Muy buenas, la verdad que hoy no tenía pensado hacer esta grabación de la acción poética del día en parte también por vivirlo desde cierta espontaneidad, no convertirlo en algo que tenga que ser rutinario ni todos los días, sino hacerlo desde la libertad y al mismo tiempo no abusar de vuestra paciencia si es que también seguís este espacio o estos momentos. Lo que pasa es que me ha pasado algo ahora hace un rato, cuando estaba celebrando la Eucaristía que me tocó predicar sobre el Evangelio de hoy, que es este Evangelio en el que Jesús invita a vivir desde una generosidad radical, dar sin medida a la manera de Dios, ser misericordioso y justo me tocó hacerlo cuando llevo unos días que por distintos motivos más personales no me siento especialmente misericordioso, no me siento especialmente generoso y en algunos temas me siento como más cerrado, la verdad, más hasta enfadado, si se quiere. Y entonces ahí sí que te asalta la desproporción entre lo que de verdad predicas desde la convicción de que siendo a lo que Dios llama es bueno y el decir bueno y el primero que necesita esta conversión soy yo mismo. Bueno, por eso al acabar vuelvo a algo que a mí me ayuda a veces, que es lo que yo llamo la oración del publicano. Te doy gracias, Señor, porque soy como los demás, tan lleno de poder y debilidad, tan movido por anhelos y sepultado por miedos, tan dispuesto a lo más divino y a lo más rastrero. Te doy gracias porque mi corazón late unos días con fuego, con pobre rescoldo otras veces, porque miro en el espejo de dentro y descubro cicatrices sanadas por ti y heridas que aún supuran, por los errores que atemperan la tentación de erigirme en juez de veredictos ajenos, por los aciertos, escuela de posibilidades, por la ternura y el amor que a veces doy y siempre pido, por saberme tan de barro y tan de ti. Hasta la próxima.